Pardo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? ¡Somos fugitivos! Cálmate, panda, nunca nos encontrarán. No pienses en nosotros como en fugitivos, piensa en nosotros como... ¡Turistas! ¿Qué? ¿Turistas? Pero, pardo, nos andan buscando, somos delincuentes y... Sí, 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 escucha. Piensa en los sitios que podremos visitar. Pero, pardo, la poli... No hay que agobiar, se les voy a despistar. Volar pasará desapercibido. Super guay, lo pasaremos. Deja el miedo a un lado y a disfrutar. Es algo genial viajar por Canadá. Ajá, piénsalo. No sé yo, pardo. Escucha, ¿de camino a Canadá? Pues... Parar y tomar algo en la carretera. Dulces y buen rollo nos espera. ¿Por qué crees que les caeremos bien? Igual nos cuelgan en la pared. ¿No sería mejor no dar la nota en Canadá? Venga ya, no sirves agua fiestas. Podemos hacer muchas cosas como... ¡Ah, ya sé! ¿Qué tal? Atracciones que ves al pasar. Diez culturas tú encontrarás. Son tan viejos que no se sostienen. Nos aplastarán y luego qué... ¿No sería mejor no dar la nota en Canadá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ánimate, Pampán! ¿Alguna cosa habrá que quieras ver? Venga, ¿es que nos gusta la aventura? ¡Eso no puede ser! ¡Eso no puede ser! Pues, supongo... ...que siempre he querido hacerme selfies en el desierto. ¡Uh! ¡Sí! ¡Genial! ¡Eso es! Polar siempre ha querido ver una secualla. ¡Ah! ¡Ay! ¡Perfecto! ¿Y podemos enviarles portales a nuestros amigos? ¡Así se habla! Polar quiere ver las estatuas gigantes. ¡Ah! Bueno, vale. ¡Ah! ¿Sabes? ¿Y a lo mejor no de viajar no está tan mal? ¡No está tan mal! ¡Sí! Cuando uno se cae tiene que volverse a levantar. ¡Levantar! Nos trasdejamos nuestro hogar. Pero qué bien lo vamos a pasar. Es algo genial viajar por Canadá. ¡Es algo genial viajar por Canadá! Es algo genial viajar por Canadá. Canadá. 482 kilómetros.